Con los grandes clubes las cosas suelen ser proporcionales. Así como hay grandes logros, también son los fracasos, ya sea por no lograr los objetivos de la temporada o por cuestiones de fichajes. Al igual que todos los clubes, no todo fichaje resulta exitoso. Por muy bueno que sea el pronóstico, muchas veces resulta ser eso, solo un pronóstico. En esta oportunidad armaremos el once con los peores jugadores que han pasado por el FC Barcelona. Sin más que decir, empecemos. 1. Angoy, portero. Un caso particular. Duró nueve años en el Barcelona para solo llegar a disputar once partidos, de paso para ser criticado por todos debido a su rendimiento, dando a entender que simplemente no estaba hecho para formar parte del equipo culé. 2. Douglas, lateral derecho. Una posición nada fácil de llevar, menos cuando al mismo tiempo está Dani Alves. Su continuidad era muy poca, casi nula la verdad. Además, cada vez que entraba al terreno de juego, los hinchas hacían conocer que no les agradaba. 3. Winston Bogart, lateral izquierdo. Para mediados de los años 90, llegaría al Barça como fichaje estrella. Su paso por el Ajax y Milan sustentaban esto. La verdad en Barcelona fue otra. Una actuación horrible, tanto que en el primer tiempo lo sustituyeron por lo malo que jugaba. 4. Philippe Christenbaugh, defensa central. Su fichaje se dio por 17 millones de euros. La verdad es que nadie entendió cuál era su función en el equipo, ni tampoco por qué decían que sería el nuevo Blanc. Terminó siendo un total fracaso en el Barça. 5. Dimitro Chigrinski, defensa central. Guardiola decía admirarlo por su manera de salir jugando con el balón. Además de su gran visión de juego, insistió y el Barça lo fichó por 25 millones. No demostró nada de lo que decía Pep. Terminó siendo un desastre y fracaso total. 6. Giovanni, centrocampista. La calidad la tenía, pero el aguante para la presión que se le vino encima, no. Su tarea era la de sustituir a Figo, algo que le quedó muy grande. Terminó cometiendo errores que causaron si fuera por la puerta de atrás. 7. Alexander Lev, centrocampista. Se le recordará a lo largo de los años, pero como uno de los peores fichajes del club. En el centro del campo, durante el tiempo que estuvo, lo único que agregó fueron críticas, malos momentos y tres asistencias. Su paso por el equipo culé, desde luego, que lleva la etiqueta de rotundo fracaso. 8. Emmanuel Amunayk, centrocampista. El oriundo de Nigeria no disputó ni un solo minuto en tres temporadas, debido a que sufrió lesiones de manera consecutiva, las cuales lo afectaron a tal punto que se fue a un equipo de segunda. 9. Christophe Dugary, delantero. Es uno de los peores delanteros que ha pasado por el club. Su carácter totalmente difícil de comprender solo empeora las sensaciones que dejó. Su carrera fue una clara línea recta, la cual avanzó más rápido estando en el Barça. 10. Maxi López, delantero. Su fichaje fue de 6.5 millones de euros. La verdad es que su paso por el club no dejó nada interesante. Del año y medio que estuvo en el equipo, su única actuación buena fue un partido contra el Chelsea, el cual ocurrió en Champions, donde marcó un gol y una asistencia. 11. Key Rison de Sousa Carneiro, delantero. 14 millones de euros totalmente derrochados sin beneficio alguno. Con un balón a sus pies no ofrecía absolutamente nada. No quedó otra opción más que tenerlo cedido de un club a otro, esperando de esta manera se venciera su contrato, saliendo así de este jugador que solo fue un dinero mal gastado.